No sé por qué Imaginé que estamos vivos No sé si vivos Yo a ti soy Tan solo la vida Que dejó todo el mundo A ver si te canta conmigo Chiras, ¿sabes? No sé por qué Me hizo recordar Momentos en mi vida Mi primer amor Pero que soy Tan solo la vida Que mejor, mejor No sé por qué 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 Mi primer amor Tan solo la vida Que mejor, mejor No sé por qué 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 No scare No sé por qué ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero qué lindas, señoras! ¡Muchas gracias, mi casa! ¡Bienvenidos a Alboxy, chicas! ¡Cómo andan bien! No, no, no me sirve. No, están todas las grandes tejeras, no sé. Pero que son familias eso no me sabe ninguna duda. Pero necesito que haya más euforia. Tengo muchos hombres adentro del canal hoy. Pará. Los tienen que escuchar. Con la gorda, que ahora va a salir en unos minutitos, siempre hacemos un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Todas las chicas presentes abran las piernas para que retumbe el grito. ¿Sí? Tenemos, mira, esta tiene la cajeta bastante importante. Muy bien. Voy a volver a preguntar y tiene que sonar bien fuerte para que a los chicos se les pare de solo escuchar el grito. Vamos a ver. ¡Buenas noches, Silvia! ¡Buenas noches, Silvia! ¿Cómo andan? ¡Ándalo! Esta está muy boncita que va a haber por onda. No, para, para. La cajera no está cerrando. Mira, ¿hace cuánto que no venía? Hace mucho, más o menos. Bueno. Ah, es bastante... Le vamos a ir a la tarjeta. La tarjeta de tarjeta frecuente. Pero sí, desarmame toda. Un aplauso para Marcelito. Qué cosa más linda. Ahora que se vienen los días fríos para que te agarres así. Y pensar... ¡Ay! Estoy desarmada hoy. Bueno, vamos a comenzar el show. Lo vamos a comenzar de una forma distinta. Se viene un musical. Un musical de teatro. Un musical de ópera. Así que vamos a tener a nuestro primer hombre acá. Pero con la participación maravillosa de mi amigo y compañero Gonzalo Costa. Así que vamos a brindar un aplauso gigantesco. Tiene que ser enorme. Tiene que ser grande. Tiene que ser, pero descomunal. Para recibir al Fantasma de la Ópera. murmロ de misión. Yo les sabré gev ther. Me estoy sonando sto eff. Me� si sonando sto llivro mofí. Mantawós madre ná为 kistarse dentro de mi. Los más extraños que no hemos de hacer Y sobrevivir en el mayor poder Y cuando tu mirada huya de mí Al final de la vez soy yo dentro de ti Quien ya tu rostro vio, mi rostro vio Yo soy tu máscara y a mí me ayudará Tu espíritu y mi voz unido aquí Quien ya tu rostro vio, mi rostro vio, mi rostro vio Tus fantasías de verdad ideal Que hombre y misterio son Serán La puerta y la avenida están de mí Quien ya tu rostro vio, mi rostro vio, mi rostro vio Quien ya tu rostro vio, mi rostro vio, mi rostro vio, mi rostro vio Quien ya tu rostro vio, mi rostro vio, mi rostro vio, mi rostro vio Quien ya tu rostro vio, mi rostro vio Quien ya tu rostro vio, mi rostro vio, mi rostro vio, mi rostro vio Quien ya tu rostro vio, mi 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 Mentiroso, me apre en el perdón, estás muy loco, mentiroso, tu corazón mentiroso, te vas a repetir cuando sigo otro. Y sigue las palmas de la vaina. No te olvido, en tu corazón no te olvido, de su lado de vos. Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó, y te digo, basta, 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 mentiroso, tu corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco, mentiroso. No te olvido, no te olvido, no te vas a repetir cuando sigo otro. ¡Gracias! 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 Vamos con las palmas, ¿no hay palmas? Ahora estamos pensando en el truco de los palcos, ¿no? Nico era, ¿no? Nico Eso, ¿ves? Aquí te entra divina ¡Oh, qué rico! Porque sentiaban los bajos y que era como la concha soprana Acá está Nico, acá está Nico ¡Vanete al medio que te vamos a coger! ¡Hola Nico! ¿Cuántos años contés? ¡Veintidós! ¡Lo vuelvo a un casino de leche! ¿Está de novio Nico? ¡No! ¿Vos viste los ojos que tiene Nico? ¡Dos! ¡No, tarada! ¡Las tiene verdes! Sí, muy bonito ¿Y de dónde es Nico? ¡Solano! ¡R! ¡Aguate Solano! ¡Me encanta el cena de Solano! La otra vez nos perdimos y fuimos hasta Solano Hay una pata tremenda, ¿eh? Sí Nos pasaban las flechas por arriba del auto, perdón La calle Eva Perón en Solano Un besito, ¿eh? Dos colchazos y tal es Eva Perón, ¿eh? Tremenda Porque el GPS nos engañó Nico, ¿y hoy estaría bueno tener sexo o no? Dos colchazos ¿Hace cuánto que no está de novio? Hace rato ¿Hace rato? ¿Cuánto es rato? Hace un mes ¿Un mes? Más de un mes ¿Y con quién vive Nico? Con mi papá de vos La familia Y pero para coger ¿Dónde te lleva aquella? Y para que ella se hiperneció a Terri No, 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 para vos que tengo un problema Yo vivo en Flores No me voy Después lo tengo que ir Pero vos tenés auto y casa propia ¿Qué más quieres? Pero me voy hasta Flores ¿Me gancho y de ahí tengo que traernos hasta Solano? Bueno, monena, yo me mudé a Ferri Me queda más cerca Te lo vi conmigo, pa' ¡Ah! Esta puta puta paraíso es más viva que yo No es fe Se abre de piernas, levanta, tiene una casa cerca Si a alguna muchacha hoy le quiere festejar el cumpleaños ¿A usted qué dice? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vamos a cantarle a mi compañero A la una, a la dos y a la tres Que lo puta feliz Que lo puta feliz Que lo puta viviendo Que lo puta feliz Ponte el aplauso Gracias, mi hijo Chiquitito, grande Te alias Te coge de parada Pa, pa, pa Pa, 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 pa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ponera la cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos que estamos pasando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Sí, ¿la gente de Avesanera? ¡Gracias! La gente de Burme ¡Gracias! La gente de Fernández, ¿en dónde está la gente de Florencia Varela? La gente de Solano, ¿dónde está? ¿La gente de Solano, dónde está? ¿Dónde está la gente de Benazategui? ¡Opa! A ver, de nuevo, ¿dónde está la gente de Benazategui? ¡Opa! A ver, de nuevo, ¿dónde está la gente de Quilmes? Me voy a hacer una pregunta importante. ¿Dónde, carajo, está la gente de Bosque? Y si yo canto... Una cinta en tu cabello, una flor en tu ventana, ¿dí qué? Un canario en tu alcance Un canario en tu alcance Un canario en tu alcance Un belcaste en mi espalda En mi amor en tu alcance ¡And el Bosque Chico! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dale usted! Cortame la música del árbol, cortame la música, se viene el sorteo de los tres dedos, todo el mundo con el húmero de la mano, el húmero arriba, el húmero arriba, el tema es así, les explico para que después nos enojen, vamos a sortear, si no está 10 segundos, sorteamos otro número. ¡Fuera la noche, Bosque! ¡Fuera la noche, con el húmero arriba! ¿Acá también tenemos los huevos con las partidas? ¡Fuera la noche! ¡Fuera la noche, vamos a ver! ¡Cuánta gente! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Fuera la noche, bien! Hay alguien que me encanta hacer, ¡el húmero! ¡¿El húmero? ¡El húmero! ¡El húmero! ¡El húmero! ¡El húmero! ¡Fuera la noche! ¡Fuera la noche, está bien lindo! Tenemos tres juegos, cada huevo pesa siete kilos. ¡Woo! No sé si le acaba la toma. Tenemos a nuestro Susano, el responsable de la exclusiva de Mujeres del Bosque, que también hace las veces de cribano. Pongan así todo con el número en las manos y vamos a portar el primero nuevo de Pascua. La que se la guardó la concha, que lo busque ahora. Sí, y vamos a ser medio húmedo, ¿viste, Pedro? Bueno, pero no pasa nada, yo creo que lo saqué al igual, no, 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 si alguno se lo guardó en la conta se lo va a sacar él, y si alguno contacto se lo guardó en el otro lado, yo quiero, que traviesa, vamos a saquear el primer huevo de Pascua del Goste, el Goste, que es el rosa, a ver, el primer número es el, 1, 4, 3, 8, 1, 4, 3, 8, 14, 38, 14, 38, 14, 38, no, no le vayas a la mano cualquier pasajero, que le vayas que ganó, 1, 4, 3, 8, 14, 38 a la 1, Bueno, hacemos la cuenta regresiva, 1, 4, 3, 8, 10, 9, 7, 4, 3, 2, 1, Perdió, se murió el 1, 4, espera, tenemos un último paneo, 1, 4, 3, 8, está, no, bueno, se quedó sin Pascua, sin Pascua, se jodió, 1, 4, 3, 5, no está, segundo ganador, bueno, si sigue siendo el primero, el segundo del huevo de rosa, El 1, 8, 6, 5, 1, 8, 6, 5, 18, 65, 18, 65, está ahí, ma, dice que está ahí, no, está, no, este me está abriginando el mundo desde que salí, no lo vas a encontrar igual, 1, 8, 6, 5, 10, 9, 8, 7, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0, este gana, eh, 21, 20, No me querés pasar los pirinchitos por la concha, eh, este, este que está acá, 21, 20, ¿existe el 21, 20? ¿Cómo que no? 21, 20, 21, 20, es re fácil, se tiene que haber quedado, aquella no sé que no, Dios, a lo mejor está ya, no sé, 21, 20, no, no está, entonces decimos, 10, 8, 6, 2, 1, perdió, Ahí va el tercero, uy, este es uno de los últimos, 4, 5, 2, 4, 4, 5, 2, 4, 4, 5, 2, 4, Acá está el primero No, no Por ahí, no, no podés subir por ahí Da la vuelta, tira el pucho Pero da, ¿no? No, me di que te lo vamos a coger Te vamos a dejar el culo como una rada 4-5 ¿Te lo das vos? Maurito le va Ahí tiene Bueno, seguimos a nuestro segundo Pará, pará Pará, montame el número ¿Tienes 4-7? ¡No! 4-7, tenés 5 Nada que ver, está más borrado que yo No, por eso Tiene nadie que no se lo tiene ¿Qué calificado? Seguridad Seguridad, el señor se retira Bueno Porque quiere saludar a la nueva Bueno, 1-9-4-6 1-9-4-6 1-9-4-6 19-9-4-6 19-9-4-6 Esperá, 19-9-4-6 19-9-4-6 Hacemos la cuenta 10-9-7 5-3-1 1-9-4-3-3-7 4-3-3-7 A ver el 43-37 4-3-4-3-7 4-3-3-7 4-3-3-7 4-3-3-7 4-3-3-7 Te vienen a llorar la foto con los huevos Claro, pará Pará, pará Y maldito, si hayan los huevos No te das el gato Te ganaste un huevo No te vas a coger Por favor, eh Venga los ganadores Venga los ganadores Ahí está Mirá ese con un punto Ahí está Y ahora vamos todos Venía, ganas otro Venga Fuerte un aplauso Y para toda la gente que me busque Felices Pacuas Disfruten de la vida Porque todo pasa muy rápido Y la noche Me la mano de Claudio Sigue así ¡Sí! ¡Uh! ¡Andale! ¡Qué gracias, no lo! ¡IchIP! ¡JUY! 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 JUY! Y se acaba de hacer ¡JUY! No meisfiene ¡JUY! ¡JUY! SRAEL! ¡JUY! SRAEL! JUY ¡JUY! 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 de mañana la mañana, tan solo yo y el cielo tan azul, en mi café, en mi radio y en mi tele. El ritmo de la vida me parece mal. ¡Gracias!